La flota malagueña de cruceros ofreció un gran espectáculo con una salida de regata insólita desde dentro del puerto de Málaga, junto al Muelle 1. La vela malagueña respondió así generosamente a la convocatoria de la segunda regata solidaria a beneficio de Los Ángeles Malagueños de la Noche, organizada por Deportistas Malagueños Solidarios y el Real Club Mediterráneo, con la participación de 25 cruceros y más de 120 regatistas de los clubes náuticos de Fuenjirola, Benalmádena, Candado y Mediterráneo. La Asociación de Deportistas Malagueños Solidarios es un grupo de gente dedicado a diversos temas deportivos que nos hemos unido y tratamos con esta organización realizar eventos deportivos para recordar fondos en favor de otras asociaciones que así lo necesitan. En el primer tramo del recorrido se marcaron las diferencias entre los barcos que salieron lentamente por la bocana del puerto. Ya en alta mar realizaron un recorrido costero corto hasta el catamarán, de ida y vuelta, con algo más de viento, y en el que ya fue difícil recuperar posiciones. Ha sido un gran éxito porque hemos tenido 25 barcos, hemos tenido la colaboración, aparte del Club Mediterráneo, la del Candado, Fuenjirola y Benalmádena, la participación perfecta y ayuda de la autoridad portuaria que nos ha dejado sacar la regata desde el Muelle 1, desde la dársena del Muelle 1 y creo que ha sido un gran espectáculo para Málaga, que ha podido ver los barcos de cerca. En la clase R1 encabezaron la clasificación Aquilón, Laisha Candisha y Vikingo. En R2 hicieron Podio, Hippie Sun Factory, Taranaus y Neva. Por último, en la clase Rocky, los tres primeros fueron Macesa, Lucky y Asesoría Fajardo.